Margarita de 15 y Santiago de 12 años de edad son hermanos y llegaron a la casa hogar de Ecatepec hace 16 meses por sufrir violencia intrafamiliar y por orden de un juez tras un juicio. Pero ahora la vida de estos dos pequeños cambia de rumbo al reintegrarse con familiares, donde tendrán una mejor vida, al igual que otros nueve niños más, quienes sufrieron abandono o situación de calle, entre otras desgracias cuando vivían con sus padres biológicos. El presidente municipal, Pablo Bedoya, la titular del DIF, Verónica Guizcafré, y la directora de la casa hogar, Evangelina Fragoso, entregaron a los menores de edad con familiares, quienes fueron sometidos a estudios psicológicos y de convivencia familiar para analizar la viabilidad de asumir su cuidado. Es un evento muy humano, como ustedes vieron, aquí están las abuelitas, las tías, los tíos, buscando a sus hijos en esta reintegración familiar, como ustedes vieron, con mucha alegría, con mucha emoción después de haber permanecido en estas instalaciones. Bueno, a mi lado yo creo que una buena educación y una mejor vida para ellos. A mi no me gustaría que ellos anduvieran en las calles drogándose, que sean mejor persona. Primero echarle ganas a la escuela y ser alguien en la vida, echarle ganas donde quiera que estés y no portarte mal con tu familia. El DIF de Ecatepec, a través de la casa hogar, se encarga de acoger a niños desprotegidos en situación de calle y con problemas de violencia intrafamiliar, para buscarles un nuevo hogar, ya sea con sus familiares o con nuevos padres por medio de un proceso jurídico.